Mi nombre es Carlos Alberto, hoy día he venido a traerles un tema muy importante y de mucho interés para ustedes. Es el tema de la sexualidad, para mejorar la calidad de vida sexual y la intimidad con la pareja. En este caso tenemos una posición que ustedes pueden practicar en casa, que es la posición del misionero. El hombre se echa encima de la mujer para poderse liberar de la gastritis, de la úlcera, se mueve en sentido horario. Esto va a generar un cambio y una transformación de energías que va a ayudar a que la persona pueda liberarse de esas tensiones, de esa acumulación de tantas emociones reprimidas que se encuentran en el estómago. Aquí tenemos nuestra segunda posición. Esta posición es muy importante, que es una posición que ayuda a desarrollar el autoestima de la mujer y del hombre. Es la pose del perrito, conocida para todos ustedes. La mujer se pone en posición de cuatro, el hombre se pone atrás. El hombre comienza a masajear de una forma muy ondulante y suave, proyectando pensamientos armoniosos a la mujer, para que la mujer, a la hora de llegar a sus orgasmos, pueda iluminar los dos cuerpos y así genere esta transformación y esta energía pueda fluir de la madre tierra hacia el universo. La tercera posición que tenemos es una posición conocida como la cucharita. La mujer se pone en una posición echada de costado, el hombre también se pone echado de costado. Los dos se mueven de una forma horaria. Entonces, en este movimiento, los dos van masajeándose los cuerpos, agarrándose las caderas, porque recordando que las caderas y los glúteos son conexiones que te llevan a la felicidad, a la armonía. Esto va a generar tanta alegría y tanta felicidad y tanto gozo y tanto disfrute que la tensión de los huesos se va a liberar. Y la última posición es la posición de piernas al hombro. Lo que va a generar en la persona es un estado de complacencia, de paz interior. ¿Por qué? Porque la mujer está mirando hacia arriba. Al estar mirando hacia arriba, la mujer está conectada con el universo, canaliza la energía del universo, envuelve al hombre. El hombre comienza a sentir esa profunda paz interior, que tanto hoy en día buscamos la paz y no la encontramos, en esta posición la podemos encontrar. Al hombre agarra bien las caderas, la hace sentir a la mujer, le dice cuánto la ama y cuánto la quiere, y así los dos pueden generar un cambio y una transformación en su vida de una forma muy práctica por medio de la sexualidad.